Que vivís muy grande, contra ti yo te quedé. Te empiezas, Señor te empiezas, soy pecador de piedad. Te empiezas, Señor te empiezas, soy pecador de piedad. Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Te adoramos y te bendecimos, te adoramos y lo invitamos Y nosotros hoy te amamos gracias, por tu gracia y en la gloria Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Te adoramos y te bendecimos, te adoramos y lo invitamos Y nosotros hoy te amamos gracias, por tu gracia y en la gloria Gloria, 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 a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, 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 a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, 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 a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, 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 a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, 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 a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más Gloria, 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 a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios! 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 Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más.